Música Sabemos que estáis deseando que abramos las puertas de nuestra estratosférica cocina. Pues no esperéis más, ya están aquí nuestros cocineros con tres recetas que os deslumbrarán. Para empezar, pasta salteada con mejillones que harán las delicias de toda la familia de la mano de Amaya Urdangarín. El chef José Chocalvo presentará su sección GastroSport, una sección llena de ideas para todos los que hacéis deporte. Hoy preparará una receta especial pensada para la piloto de motociclismo María Herrera. Y terminaremos con un delicado postre preparado por el veterano Enrique Fleishman para los paladares más refinados. Amaranto frito, flores y yogur. Antes de que echemos el cierre, os sorprenderemos con una crema de espinacas con pasas y piñones. Y no os perdáis el pincho del día, elaborado con maíz y pistachos. ¡Atentos que allá vamos! Hola, pues me habéis pillado en este rincón tan bonito que tenemos lleno de platos maravillosos y justo estaba eligiendo el plato para la receta de hoy. No sé qué os parecerá, pero a mí me ha gustado este para la receta de los más pequeños, que tiene un tamaño un poco más pequeño. Y este para los adultos, que parecen el padre y el hijo, o la madre y la hija. Así que, bueno, me voy a acercar a la mesa ya con estos platos. Entonces los dejamos aquí para después. Y ahora, bueno, os comento, hoy vamos a hacer un plato de pasta con un toque marinero. Un plato de pasta salteada con mejillones de roca. Bueno, pues ya tenemos las cazuelas con el agua que necesitamos para cocer por un lado la pasta y por otra estas cabezas de pescado, que quiero hacer un fumé de pescado para darle un toque más marino a esta receta. Yo le pongo esto, pero vamos, lo podéis hacer con cualquier otro pescado que tengáis por casa, cualquier otra espina que os haya sobrado de alguna otra receta. Entonces, esto ya está calentando, esto está empezando a hervir. Le voy a añadir un poquito de sal para cocer la pasta. Podemos cocerlos entero o también cortados por la mitad, porque, bueno, como vamos a hacer para niños. Pero yo hoy los voy a cocer en entero. Y luego en el plato ya los cortaremos. Esto, en cuanto empiece a hervir, ya irán bajando los espaguetis. Por otro lado, mientras esto se cuece, vamos a ir limpiando estos mejillones. Ya veis que tienen estas barbas, que esto no nos lo comemos. Entonces, se lo vamos a quitar. Lo dejamos por aquí. Y esto nos quedan limpitos. Son unos mejillones de roca. Este diente de ajo lo vamos a pelar y picar. Para saltearlo después con los mejillones. Así. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos los espaguetis cocidos, el fumé de pescado colado, los mejillones limpios y el ajo picado. Entonces, en esta sartén vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Y aquí es donde vamos a saltear los mejillones con el ajito. Añadimos los ajitos, lo primero. Así. Y una vez que ya vemos, ya se están empezando a mover un poco y a abrir, les voy a añadir un poquito de fumé de pescado. Y les voy a poner una tapa para que se abran cuanto antes. ¿A quién no le gustan los mejillones, no? Tan rico, con este sabor tan marino. Desde luego, a mí me parece que a los niños es una cosa que les hace como mucha gracia comer mejillones. En mi casa, desde luego, les encanta que les pongan mejillones con pasta, con arroz, solos, con tomate. Y se lo comen encantados porque es como divertido comerte los mejillones con quitar la cáscara y comer con las manos, claro. ¿Qué es lo que más les gusta? Así. Muy bien. Yo creo que ya podemos empezar a echar aquí estos espaguetis. Como veis, están abiertos, todavía están medio cruditos, pero ya están casi, casi. Tampoco hay que dejar que se cuezan demasiado los mejillones. Así. Muy bien. Tenemos el blanco, el negro, el naranjita del mejillón. Y como toque final, le vamos a añadir el verde del perejil fresco, que nos gusta mucho. Y le da un toque de color y también de sabor, porque está recién picado y es una maravilla, el perejil recién picado. Como veis, ya hemos terminado esta receta tan sencilla y tan vistosa. Y ahora vamos a emplatar. Eso es. Empezamos por los peques. Les vamos a poner una cama de espagueti. Tampoco mucho. Con esto es suficiente. Y unos mejillones. Esto es lo que más les gusta. Así. Y ahora, para los mayores de la casa, o para el que tenga más hambre, también lo mismo. Se me ocurre una idea. Para los mayores, podemos añadir un poquito de una cayena, una guindilla, para darle un toque picante, que también es súper agradable. Le pega un montón, además, a este plato. Entonces, bueno. Voy a terminar el plato espolvoreando un poquito más de perejil fresco. Para que quede más vistoso, más atractivo. Y ahora os voy a enseñar cómo se comen los mejillones, sobre todo en mi casa. Es así como los comemos, por supuesto, con las manos, que es lo que más nos gusta. Cogemos un mejillón en una mano, otro en la otra, y con uno hacemos pinza. Agarramos la carne del mejillón y nos lo comemos. ¡Está delicioso! Crema de espinacas con pasas y piñones. Cuece las pasas en agua hasta que hierva. Retíralas y deja que se sigan hidratando. Cocina la harina en la mantequilla. Vierte poco a poco la leche mientras remueves hasta conseguir una bechamel ligera. Sal, pimenta. Incorpora las espinacas y cocina unos 10 minutos. Tritura y añade la nata. Mezcla bien. Corta círculos pequeños de hojaldre. Colócalos en una bandeja untada con mantequilla. Píntalos con yema de huevo y pon un trocito de queso cabrales encima de cada uno. Hornealos a 200 grados durante 10 minutos. Tuesta los piñones y mézclalos con las pasas. Riega con vinagreta y añade perejil. Pon un puñadito de pasas con piñones en el plato. Llévalo así a la mesa y sirve la crema en el momento. Acompaña con los pastelitos de hojaldre. Bienvenidos un día más a mi sección, mi sección de gastroesport, donde hacemos comida para deportistas, donde le damos nuestro pequeño toque. Hoy estoy muy contento porque viene la piloto de mi equipo. Vamos a ver qué nos pide. Soy María Herrera, piloto del Mundial de Moto3. Te mando lo que mi nutricionista me dice que debo de comer y me gustaría que me dijeras cómo hacerlo de otra manera. Un saludo. Un saludo María, te lo devolvemos. María nos ha mandado lo que ella puede comer, pero yo ya lo sé de sobra. ¿Por qué lo sé? Porque soy su cocinero. Vamos a ceder el horno para hacer la receta de hoy a María. Yo he decidido hoy hacerle una merlucita con unas verduras en papillot. Fijaros, nuestro pavel de plata y vamos colocando nuestras verduritas. En este caso, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo y dos trigueritos. Ponemos nuestro ajo tierno también y nuestra ramita de romero. Solo nos faltaría una pizquita de sal, una pizquita de pimienta y un poquito de aceite de oliva, virgen extra. Vemos cómo hacemos el envoltorio. Lo cerramos bien y ahora hay que cerrarlo herméticamente. Hacemos unos pequeños pliegues. Bien cerradito. Ahí ya está. Y por este lado también, para que no se escape nada de aire. Y se nos cocine todo en su propio vapor. Colocamos en nuestra bandeja de horno y vamos directos al horno. Bueno, María, la primera chica campeona del campeonato de España de velocidad, tenerlo en cuenta. Y este año estoy seguro que va a ganar el campeonato de Moto3 porque yo le voy a dar de comer. Para la merluza, una pequeña sartén y con un poquito de aceite de oliva, marcaremos la parte de la piel, para que la parte de la piel se quede crujiente y nos dé, pues bueno, otro sabor. Directamente podríamos meter al horno, pero en este caso he decidido marcarlo en el sartén para que nos dé otro sabor, otra textura. Dejamos que caliente un poquitín y ya metemos nuestra merluza a marcar bien. Y para ello vamos a hacer una salsa, que es una reducción de soja, con todos estos ingredientes. Fijaros, un poquito de jengibre, un poquito de cáscara de naranja y de limón, un poquito de azúcar, agua y salsa de soja. Para ello pondremos un cazo. Pondremos un cacito donde añadiremos todos estos ingredientes dentro. ¿Cómo? La salsa de soja. Un poquito de agua. Ya sabéis que la salsa de soja es muy salada, entonces el agua le va a hacer que sea más ligerita a la hora de estar en boca. Si no, si reducimos la salsa de soja, va a ser muy salvaje, ¿vale? En boca. En este caso tengo un poquito de azúcar moscobado. Las cortezas de una naranja y de un limón. Fijaros, ponemos el jengibre y una cucharilla. Y raspando un poco la parte del jengibre, se nos pela perfectamente. Así evitamos con una puntilla llevarnos la mitad del jengibre. Limpiamos bien y con un rallador iremos directamente a la salsa. La dejaremos reducir durante unos 10-15 minutos para que se espese y nos dé otro tipo de textura. Y nuestra merluza, fijaros, en lo que vamos preparando la reducción, se nos ha marcado la merluza. Fijaros en lo dorado que se nos ha quedado la piel. Y en una bandeja de horno la colocaremos con la piel hacia arriba, ¿vale? Para que no se nos estropee, no se nos pegue. Una puntita de sal. Una pizca de pimienta molida. Y directamente al horno. Ya veis, María, un trocito de merluza limpia, limpia. Y sencillo de hacer, el horno trabaja por nosotros. Introduciremos en el horno, 180 grados, lo dicho, 10 minutitos. Tampoco le vamos a dar más porque si no la merluza se nos seca y en boca será muy áspera. ¿De acuerdo, María? Bueno, fijaros, María, qué velocidad es. La posición de la moto va a tope, a tope. Como vamos nosotros con nuestra receta y os preguntaréis, ¿por qué le has preparado una merluza con papillo de verduras y tal y cual? Porque ella, pues bueno, pues me suele pedir comida limpia, sobre todo pescado limpio y verdurita lo más limpia posible. Ya veis que con un chorrito de aceite, un poquito de sal y mienta, al horno, está listo. ¿Y por qué el papillot? Porque bueno, pues para la gente un poquito vaguetona, pues aquí metes la comidita en el horno, haces tus cositas mientras preparas la reducción de soja. Y bueno, pues puedes ir a andar en bici, a correr, a jugar a la videoconsola. Bueno, vosotros sabéis, ¿eh? Fijaros, ya tenemos nuestro papillot ya terminado. Lo sacamos y la merluzita lleva 10 minutos. Lo que voy a hacer es, para servirla caliente, apagar el horno. Y con mucho cuidado abrimos nuestro papillot. Y aquí es donde salen todos los aromas, todos los olores. Fijaros, fijaros qué maravilla. Es donde tenemos nuestros pimientitos, la zanahoria, el triguero y el ajo tierno. Con un tenedor colocamos todas las verduritas en tiras encima del ajo tierno. Con este ajo tierno lo que vamos a hacer es, bueno, pues un nudito en este caso. Y aquí tendríamos ya nuestro atadillo de verduras al papillot. Y fijaros aquí en nuestra reducción de soja, ¿vale? Que ha estado reduciendo todo el rato y ahora ha cogido ya esa textura un poco más espesita que va a servir para decorar nuestro plato. Hemos dicho que la soja es muy fuerte. Con esta reducción solo le vamos a dar un pequeño toque, un pequeño aroma a nuestra merluza. Eh, fijaros. Sencilla, sencilla receta, riquísima. Colocamos en el plato. No me digáis que no es bonito, fácil, rico y sano. Y con colores. Y nuestro trocito de merluza recién sacada del horno. Perejil picado. María, con este plato yo me subo a la moto, ¿eh? También. Y ahora vamos a probar. Estas cantidades parecen muy escasas, pero a María, yo que la conozco, me pide pocas cantidades antes de una carrera. Sean los nervios. Partimos un poquito de verdurita, que la quiero juntar. Voy a juntar. Un poquito de salsa. Pues María, tienes que quedar primera, ¿eh? Prueba. Música 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 ¡Gracias! Amaranto frito, flores y yogur. ¿Cómo lo ven desde ahí? Hoy un postre con un ingrediente que me gusta compartir hoy con ustedes y platicar de él un poquito. Miren, esto que está aquí, estas pequeñitas, pequeñitas semillas que ven aquí, es amaranto. En México, el amaranto se utiliza, esta planta, muchísimo, muchísimo, sobre todo para hacer postres. Así que hoy yo lo que quiero hacer es, no un postre tradicional de amaranto, sino utilizar el amaranto para compartir con ustedes. Un postre que sea sencillo, fácil a realizar y sobre todo que se pueda hacer en una ocasión especial, quedando muy, muy bien, tanto en sabor como, por supuesto, en la presentación. Así que miren, rápidamente, otra de las cosas curiosas a compartir hoy, flores de cempasúchil o son caléndulas naranjas. Aquí las tienen. Y luego tenemos también aquí una vaina de vainilla de papantla. Aquí tenía ya caliente, aceite y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, un papelito con un plato y luego tengo un colador. Entonces, mirad, lo único que tenemos que hacer es, primero vamos a echar uno al aceite para que vean ustedes cómo empieza, empieza, empieza y sufla. Son como palomitas, imagínense, pequeñas palomitas. Y lo siguiente es que pongamos un poquito, no mucho, y vamos a ir directamente aquí y vamos a empezar a mover. A ver, ya ven, triqui, 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 cuando haya suflao todo, cuando ya no esté haciendo pipipipipi, sacamos. Mirad, el amaranto que ya lo tenemos, colocarlo encima. Ya ven qué bonito que hay. Esto es también muy rico, para acompañar una carne, para acompañar muchas cosas, muchas cosas, pero esta vez para un postre. Pero tomar ustedes en cuenta que la imaginación no debe de tener límites. Entonces, esto que ya hemos frito, ahora lo que voy a hacer es, poco a poco, con el calor que he puesto, muy suave, ir agregando un poquito de azúcar. Miren, esto es azúcar moscavado o el azúcar moreno. Y vamos a irlo moviendo de tal manera en la cual el amaranto se va a ir caramelizando y va a quedar crujiente y muy, muy rico. Es una forma muy sencilla de hacer un poquito diferente. Un poquito diferente. Vamos a ir agregando poquito a poquito. Acordarse, no todo de golpe. Poquito a poquito. Ahí va. A ver. Si también se quiere poner con un coladorcito, sin problema. Pero así poquito a poquito va muy bien. Ahí está. Fíjense cómo rindió, ¿eh? Ahí estamos. Bien, ahora, hablemos un poquito de la vainilla de Papantla. Fíjense ustedes qué cosa más hermosa, ¿eh? La vainilla de Papantla tiene estas ciertas características, que es una vainilla gorda, una vainilla que tiene mucha, mucha cantidad de semillas, ¿eh? Compite perfectamente con calidades como Tahití, Madagascar, sin ningún problema. En México hay una zona que se llama Papantla, que está en Veracruz. Puntualmente es la zona, ¿no?, donde se hace y donde se cultiva esta orquídea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se trabaja con esta orquídea? Mirad. Vamos a cortar por la mitad, ¿eh? Un corte hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, con mucho, mucho cuidado. Raspamos con la parte de atrás del cuchillo. Miren, voy a hacerles aquí otra. Raspamos con esta parte de atrás y ya ven aquí cómo se nos quedan todas, todas las semillitas. Parece que es poquito, pero realmente es mucho. Ahora, lo que tengo aquí es el yogur y lo que quiero hacer es empezar a incorporarlo. Mirad. Es un yogur griego, un yogur un poquito espeso, ¿eh? Que tampoco sea muy liviano. Ya van a ver cómo empiezan los puntitos negros a mezclarse. Mirad, mirad, ya los ven ahí, ¿eh? Y ya tenemos un yogur avainillado, que va a ser invitado especial a este postre que estamos haciendo con toques, con realidades mexicanas. Muy bien. Eso por aquí. Pasamos al otro punto, ya que estamos encarrerados, cómo se va viniendo uno arriba. Los higos. Mirad. Estos higos, que son higos que están con un poquito de azúcar, ya los ven cómo son por dentro, ¿no? Que al final de cuentas están deshidratados, pero que tienen una cantidad de azúcar. Lo único que hemos hecho es meterlos en un poquito de agua. Ponemos dentro a que estén un par de horas y lo que vamos a tener es esto que les enseño aquí. Pues esto lo que vamos a hacer es picarlo y hacer pequeños, pequeños trocitos, que van a ser parte fundamental también de este montaje que vamos a hacer en una copita que va a ustedes a ver cómo nos va a quedar. Bueno, estoy terminando de echar las flores. Lo que les decía, aquí utilizamos flor de caléndula, que es esta que ya estoy terminando, pero en México tenemos la flor de cempasúchil. Quien tenga un poquito de interés, meterse un poquito de internet y mirar, ¿no? Flor de cempasúchil es una flor mexicana que tiene mucho sabor y que precisamente se utiliza para hacer muchas elaboraciones tanto de comida salada como de comida dulce. ¿Vale? Bueno, cojo las tres cucharas y vámonos al emplatado. Ponemos un poquito de los higos en la parte de abajo. El yogur griego. Ahí va. Ahí está. Una. Dos. Así. Y ahora nos vamos directamente, creo que no se me caiga mi cuchara, a poner el amaranto frito, crujiente, con las flores. Mirad cómo queda. Qué cosa más bonita. Ay, si mis profesores de cocina me vieran, ¿eh? De pastelería, echarán unos suspiros. Muy bien. Ahora lo mismo. Y ahora vamos a terminar ya directamente con un poquito más de amaranto. Mirad, así con esto ya nos vamos quedando listos. Cuando comáis ustedes, de arriba hasta abajo, con todo. Riquísimo. Riquísimo. Esta me la voy a comer yo. Pues ya lo saben. Disfrutar mucho. Compartir. Que hoy hemos tenido en Cocina Abierta una receta que nos ha traído el amaranto de otra parte del mundo para compartir con todos ustedes. Así que a disfrutar mucho y a cocinar. Hasta la próxima. Adiós, el mexicano, como me dicen Enrique, el mexicano.